Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva transmisión del programa T&Talk Legal. En esta tarde, como ustedes saben, trataremos asuntos legales con incidencia en la vida cotidiana de nosotros como personas de la sociedad civil. Y tengo un invitado muy especial a quien les presentaré más adelante, así que, además de darte la bienvenida, quisiera invitarte a que compartas esta transmisión, que nos interactúes por ahí con tus comentarios y preguntas al respecto, y que tomes nota porque recuerda que nuestro objetivo es aportar a la cultura de la legalidad a través de conversaciones con expertos sobre temas jurídicos relevantes. ¡Bienvenidos! Y bueno, pues estamos de regreso. Déjenme presentarles al doctor Julio César Martínez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Uriel. El doctor, pues, es un experto en materia penal, en derecho de amparo, y de pronto nos ha colaborado con algunas charlas, algunos talleres aquí en la Universidad de Montemorelos, y es precisamente de eso, doctor, de lo que queremos que nos comparten esta tarde. ¿Nos podría contar más o menos un poco de su entorno, a qué se dedica usted, de dónde viene, para que la audiencia lo pueda conocer mejor? Claro que sí. Pues, de nueva cuenta, muchas gracias, Uriel, por la invitación a la institución, por haberme extendido esta amable invitación para estar el día de hoy contigo y con todo tu radioescuchas. Pues, pues, como tú sabes, tu servidor soy nacido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Regio? Regio, 100%. Colaboré durante los albores de tu servidor en la carrera universitaria de abogado en el Poder Judicial del Estado, hasta donde llegué a ser secretario de un juzgado penal, en la Procuraduría, entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, como agente del Ministerio Público adscrito al Procurador General de Justicia del Estado, y ya en agosto del año venidero, del 2021, estaré completando 30 años de catedrático universitario en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en las materias de derecho penal, derecho procesal penal, sistema penal acusatorio, y efectivamente el derecho procesal de amparo. Y como tú certeramente lo refieres, también me ha tocado colaborar con otras tantas instituciones educativas, como lo es esta casa universitaria, entre otras tantas a nivel local y a nivel nacional. Excelente. Vaya trayectoria, doctor. 30 años en la docencia. Admirable, la verdad. Gracias. Y bueno, pues queremos platicar acerca del derecho penal, y es que es un tema que de pronto, pues no tiene una... Uno no vincula o relaciona o conecta con temas positivos al respecto, ¿no? Porque el derecho penal, bueno, implica castigo, implica penas, implica, pues, problemática, de pronto, pues, secuestro, asesinato, violaciones en lo que uno piensa o vincula con estos temas. Pero cuéntenos, en general, ¿de qué se trata el derecho penal? Bueno, el derecho penal es una rama de la ciencia jurídica que tiende, como último recurso del Estado, a solucionar aquellos conflictos que lesionan intereses o bienes jurídicos legalmente protegidos, como tú lo has referido, la vida, la libertad, la libertad sexual, la libertad de expresión, el patrimonio, entre otros tantos. ¿Por qué se le ha considerado al derecho penal como el último camino o el último recurso estatal para solucionar conflictos sociales? Porque es el más severo, es el que, como tú lo referiste, es el que castiga de manera directa la libertad personal de las personas por la circunstancia de haber generado un hecho que se estima penalmente relevante. Ok. No, pues, es bueno contemplar lo que abarca. Y en cuestión de la aplicación de estas leyes o de la implementación de las sanciones, ¿qué instituciones o qué leyes intervienen en este sentido? Muy bien. Aquí es necesario, Uriel, puntualizar que el derecho penal a nivel nacional en México tiene dos grandes rubros de aplicación. El derecho penal de índole federal, que es aquel que conocen de jueces de distrito, jueces federales, en tratándose de aquellas figuras delictivas que se estimen transgreden derechos a los que la nación le interesa proteger. En narcotráfico, huachicoleo, cuando hay algún delito cometido contra un servidor público federal, por citar algunos ejemplos, y tráfico de personas, etc. Pero también el derecho penal tiene una amplia, que es la más amplia, este, espectro de aplicación en los estados. Aparte del derecho penal federal, estrictamente delitos federales, hay un derecho penal estrictamente estatal, que es aquel en donde aquellas personas que en un determinado ámbito territorial o estatal cometen una figura delictiva que el Estado busca prevenir o salvaguardar, entonces ahí es el Estado el que interviene con la labor sancionadora de esa conducta. Ok. Y fíjese, doctor, me llama mucho la atención esta palabra que mencionó, prevenir o salvaguardar, porque de pronto, cuando uno lee un código penal, pues se encuentra con los tipos penales y la parte de cuántos años o cuánta multa corresponde por la comisión de esas conductas. Pero de pronto la ley también tiene ese propósito, ¿no?, de ponerte enfrente de lo que se espera que no cometas o decirte esto está mal y de alguna manera que la sociedad pueda prevenir, ¿no? Bueno, aquellos que nos dedicamos preferentemente a la esfera criminal, estimamos que el derecho penal tiene una doble vertiente de prevención general y de prevención especial. ¿A qué me refiero con esto? La prevención general implica, a través del derecho penal, a través de la configuración de conductas que se estiman delictivas al asociarles una sanción, pretende que al estar establecidas en una legislación y que se conozca por el público, genera esa situación de que el público diga, ¿sabes qué? No, si yo cometo esta conducta que el Código Penal contempla, me veré sujeto a una sanción de tanto tiempo en prisión o en tanto tiempo con determinadas condicionantes. Es decir, el derecho penal tiene esta función de prevención general al pretender disuadir al gobernado a que no infrinja, a que no rebase ese límite criminal para que no sea sujeto de una sanción. Como un tipo de advertencia, ¿no? Es una advertencia eso y ¿sabes qué? Si tú te apoderas de un bien mueble ajeno sin el consentimiento de quien pueda disponer de este bien, te podrás ver sometido a una sanción de tanto a tanto atendiendo al monto de lo que haya robado. Es decir, te amago, te amenazo de que si tú realizas esa conducta, te verás sujeto a esa consecuencia. Pero también tiene la función el derecho penal de prevención especial. ¿Qué quiere decir la prevención especial? Que si no obstante, la amenaza que te hace el derecho penal, que si tú lo infringes, te ves posiblemente envuelto en la aplicación de una consecuencia. ¿Qué pasa con aquellos que deciden transgredir el derecho penal? Pues que se les aplique la consecuencia, puesto que ya sabían que esa conducta era prohibida o era exigida por el derecho penal y traía asociada o aparacada una condena. Ok. Una consecuencia que ya ha sido anunciada. Excelente, doctor. Me gustaría que conversáramos un poco acerca de... Bueno, hemos hablado ya de la ejemplaridad de las sanciones, ¿no? De pronto también cuando el Estado castiga una sanción, al momento de que se le impone esa sanción al individuo, pues la demás gente puede ser testigo de esta situación que hay que evitar. Ahora, hablando de una escala, lo que pasa que como usted mencionaba al principio el derecho penal es súper abarcante, ¿no? Tampísimo. Hay mucha tela de dónde cortar, pero supongamos en la vida del ciudadano promedio, en la que de pronto no esté involucrado en una estafa maestra o en el crimen organizado, ¿en qué aspectos de la vida cotidiana regular a una persona promedio le podría, de cierta manera, afectar el derecho penal, ¿no? Por ejemplo, hablando de... Nos ha tocado de accidentes de auto, ¿no? Que pues al final de cuentas es un daño, ¿no? Y a veces no todos tenemos la cultura de estar asegurados, que ya tiene otros tintes. Pero de qué manera esa esfera nos afecta en el marco común. Fíjate que es muy interesante, Uriel, la pregunta que haces, puesto que la aplicabilidad del derecho penal tiene una doble vertiente. Desde mi perspectiva, tiene la aplicación, a través de su primer vertiente, de aquella persona que decide infringir el derecho penal, ya sea por dolo, por culpa o por preterintención que están regulados en nuestro código. Pero también debemos de ver el otro aspecto de aquellas personas que resultan víctimas con la realización de una conducta delictiva. Claro. Tu pregunta, según la interpreto, va hacia qué puede impactar el derecho penal. Pues tanto el que decide infringir la norma penal, como también aquellas posibles víctimas que pudiésemos resultar con motivo de la realización de esta conducta. Yo estoy certero que, pues si no todos, la inmensa mayoría de la población, pues no quiere verse envueltos en problemas legales, y menos en problemas de naturaleza penal. Pero alarmantemente hemos advertido en últimas fechas, desde mi perspectiva, varios aspectos. El primero, que está íntimamente relacionado en que cada vez conductas que no son solucionadas a través de otras ramas jurídicas, llámese materia civil, materia familiar, mercantil, comercial, etcétera, vienen a desembocar a la solución en la vía penal. Es decir, que circunstancias que antes normalmente no veías en materia criminal, sino que eran reguladas y resueltas por otras materias, ya están pasando la barrera y el Estado ha decidido incorporarlas como conductas criminales. Eso es por un lado. Pero por otro lado, también, con motivo, y eso es un tema muy importante, con motivo de la actual pandemia que estamos viviendo a nivel nacional, y no se diga a nivel local, se ha advertido un incremento de los índices delictivos. Y uno de los índices delictivos que más alarma están causando en la actualidad a la sociedad es la violencia familiar. La violencia familiar que se ve desembocada en que cualquier miembro de la familia, al referir que cualquier miembro, quiero indicar que no nada más es exclusivo del varón, sino también la mujer puede incurrir en este tipo de conductas delictivas, padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres, o entre parejas o entre hermanos. Este tipo de circunstancias con motivo de la pandemia que actualmente vivimos y del encierro, pues está generando un incremento que según la Fiscalía General de Justicia del Estado, ha ido en aumento. Y si a ello le añadimos, además del encierro, las altas temperaturas que actualmente estamos viviendo, pues ya te has de imaginar cómo va a andar la gente desesperada. Es un ambiente difícil. Hasta incluso aquellas personas que tenemos que salir por alguna circunstancia de nuestro hogar, por alguna necesidad que tenemos que cubrir. Cuando vemos inversos en que de repente un conductor va desesperado y por el calor o por algún problema económico que traiga, por alguna situación, que puede incluso hasta rayar en una conducta delictiva. Simple y sencillamente un conductor que te lo topes de mal humor o no de mal humor, colisiona tu vehículo o sale y te sale a golpes con la persona. Realmente el derecho penal lo que busca es advertirte. No cometas este tipo de conductas puesto que te verás sujeto a esta sanción. Ah, pero si decidiste voluntariamente rebasarla, bueno, ya sabes cuál es la consecuencia que se te va a aplicar. Ok. ¿Sobre advertencia? No hay engaño. No hay engaño. Excelente, doctor. Entonces, cuando usted mencionó estas palabras de preterintencionalidad o dolo o culpa, ¿se refiere a cuando la persona voluntariamente pretende causar el daño o cuando de pronto accidentalmente lo hace? Bueno, tenemos que recordar que el derecho penal estima que para que pueda hablarse válidamente de la realización de un delito, se necesitan dar elementos específicos que la propia ley penal contempla. Ok. Por ejemplo, que haya una conducta que puede ser de acción o de omisión. ¿Hacer o no hacer? Hacer o no hacer. Que hay delitos de hacer o no hacer. Un delito de hacer el homicidio, la violación o el robo. Un delito de no hacer aquella persona que deja de ministrar la pensión alimenticia que le fue impuesta por un juez. ¿Sí? El segundo elemento es que esa conducta activa o omisiva esté prevista en la ley penal como delito y que traiga asociada una consecuencia que es bajo el principio de estricta legalidad. El tercer elemento es la antijuridicidad. Es aquel reproche que la sociedad hace a la consecuencia que tú causas con tu conducta activa o omisiva. El cuarto elemento, que es el del que tú hablas, la culpa, que es el que establece la intencionalidad, no intencionalidad o mediana intencionalidad en la realización de un delito. Y por último, la consecuencia que es la punición. Se habla en torno al cuarto elemento de la culpabilidad en el derecho penal neolonés. Este se puede ver reflejado a través de tres diversos rubros. El dolo, que es la intención de cometer el delito, no obstante saber las consecuencias a las que te harías acreedor. La culpa, que puede ser con representación o sin representación, que es aquella en donde tú realizas una conducta delictiva por alguna negligencia, alguna impericia. Por ejemplo, tú agarras tu vehículo de motor sabiendo que le fallan los frenos y no obstante ello lo haces con la confianza de que no va a haber un resultado, pero el resultado se da, pues ahí hay una negligencia, una impericia en la conducción del vehículo. Y por último, la preterintención, que es otra forma de culpabilidad en el sentido de que el resultado producido por tu conducta va más allá de lo por ti deseado. Un clásico ejemplo que se impone en la cátedra es cuando tú estás peleando con alguien para defenderte o simple y sencillamente para repeler esa situación. Le das un golpe, la persona tras la vía cae y se pega en la cabeza. Entonces, tú no tenías intención de matarlo. Rebasó el resultado lo que tú preveístes o lo que tú deseabas. No, pues entonces menuda responsabilidad tienen tanto los abogados dedicados a esto como los jueces, ¿no? Porque tienen que superevaluar y analizar el caso con bastante cuidado y a fondo, ¿no? Bueno, doctor, hay una tendencia y es que cuando hablábamos, por ejemplo, de en ocasiones en las que la sociedad se pone muy intensa, como puede ser el caso de la pandemia, ¿no? Que de alguna manera fomenta o hace que las personas sean un poco más volubles a delinquir. El Estado de pronto tiene que tener especial cuidado, ¿no? En este tipo de situaciones. Y fíjense que me hizo recordar de un caso que hablábamos hace poco en unas clases de capacitación de mediación en donde se solía utilizar a las personas que eran menores de edad por el asunto este de que se pueden castigar o no se pueden castigar a los menores de edad para asuntos del narcotráfico, por ejemplo, para que estuvieran de guardias o para el narcomenudeo. Me gustaría que nos contara qué criterios se aplica actualmente para infringir o para aplicar los castigos que contempla la ley. Bueno, en tratándose de justicia penal para adolescentes es un sistema especial de aplicación de normas penales, de normas criminales a personas que aún no han adquirido en Nuevo León la mayoría de edad, que en el caso específico son 18 años. Se habla de que un adolescente infractor, porque no se habla de un adolescente criminal por el trato especial que tienen conforme a la ley de protección de jóvenes, niñas y niños. Es una cuestión de tratamiento, de tratamiento a la consecuencia derivada de la conducta que ellos desplegaron. En el caso particular, la justicia penal para adolescentes se aplica de los 12 años cumplidos hasta antes de los 18. Ahí estamos hablando de menores adolescentes de manera genérica. Ellos no se ven exentos de la realización de conductas que se estiman infractoras del Código Penal. No, y hablo de conductas infractoras, no de conductas delictivas por el tratamiento que te he hecho referencia. Y lo que tú refieres es que la utilización de menores para la realización de conductas delictivas no es nada nuevo. Ni en México, ni en Monterrey, sino a nivel mundial es muy común, ya que suelen ser beneficiados derivados de las consecuencias jurídicas que se le pueden imponer. En el caso específico, no se les puede imponer, dependiendo la conducta delictiva que hayan realizado más de 10 años de prisión, que no llega a ser muchas veces ni una tercera parte de la que les pudiese corresponder si fuesen adultos. Y además, en el caso de un menor, se busca que la intervención penal, es decir, que la intervención estatal para poder resguardar a estas menores sea una máxima protección. Se procura que al menor no se le someta, por ejemplo, a una medida de resguardo en un centro de integración de adolescentes, en otro término, en un penal, pero para menores, para efecto de su rehabilitación, de su resocialización, de que puedan volverse de nueva cuenta personas útiles a la sociedad. Pero efectivamente, todavía y no obstante esas consecuencias a las cuales se pueden ver involucrados los adolescentes, los menores, se sigue utilizando por la delincuencia a menores de edad, ya que no es lo mismo que a un menor cometa un homicidio, por ejemplo, y le pongan 5 años de prisión, a que a un adulto que cometa el mismo homicidio le pongan 25. Entonces, sí hay mucha disparidad en cuanto a la consecuencia jurídica, dado el tratamiento especial que reciben los adolescentes. Pero además, también es destacable referir que la aplicación del sistema de justicia penal para adolescentes genera la intervención de autoridades especializadas en el tratamiento del adolescente. Así se habla de jueces de justicia penal para adolescentes, de fiscales de justicia penal para adolescentes, de defensores públicos o particulares especializados en el sistema penal para adolescentes, de la intervención de peritos en el área de sociología, psicología, etcétera, para un correcto tratamiento de este menor. Entonces, realmente es todo un vuelco, todo un sistema muy, muy específico, muy, muy especial como una vertiente del derecho penal encaminado hacia estas personas, hacia los menores. Entonces, partimos de los mismos principios del derecho penal, de que para ciertas conductas hay sanciones, pero en cuestión de adolescentes hay todo un tratamiento especializado, según entiendo, ¿verdad? Así es. Y qué bueno, ¿no? Porque precisamente se llaman adolescentes porque de alguna manera adolecen de estas cualidades de personalidad que no están 100% desarrolladas y de pronto pueden ser una población un poco más vulnerable o manipulable para este tipo de cosas. Fíjate que en ese punto, Uriel, hay estudios incluso, y a nivel nacional, en donde incluso adolescentes son líderes de células criminales y mandan a adultos y son los que deciden ejecuciones y violaciones y robos y secuestros los mismos adolescentes. Entonces, yo creo que el concepto de adolescente en cuanto a adquirir su máxima plenitud cognitiva, pues tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando. ¿Por qué? Porque ya no podemos hablar en la actualidad que un joven de 17 años sea igual que un joven de hace 20, 15 años, 30 años de la misma edad. ¿Por qué? Por la tecnología, por los medios de comunicación, por la forma tan sencilla en que se adquieren, digamos, ciertas armas bélicas con las cuales puedan causar daño. Excelente, doctor. Vamos a hacer un pequeño corte y seguiremos hablando sobre los aspectos penales. Vamos a regresar hablando del proceso, así que te invitamos a que nos dejes tus preguntas y tus comentarios, que ya volvemos. Bienvenidos de regreso a esta transmisión del programa T&Talk Legal, donde hablamos de temas con tinta jurídico que tienen incidencia en nuestra vida cotidiana como personas de la sociedad civil. En esta tarde, como ya les había mencionado, me acompaña el doctor Martínez, que nos está hablando acerca del derecho penal y, pues, todo lo que implica esta rama del derecho para nosotros. Doctor, quisiera aprovechar la ocasión para mandar saludos. Hay algunos espectadores que nos envían saludos. Gracias. Tenemos a Benjamín Torres, a Noé López, Mayra Torres, Elsa G. Moisés Hernández, Polo Carr, Rogelio Rodríguez, y a Adrián Jiménez, junto con Rogelio, Taís, Rocío y Fernando Rivera, que nos están amablemente sintonizando. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros, que esto se va a poner buenísimo. Así que, doctor, estábamos platicando acerca de las implicaciones, la ponderación que se tiene que hacer al analizar un caso, las diferentes percepciones sobre, por ejemplo, la adolescencia y estas sorpresas que, bueno, solamente quienes están realmente involucrados en la gestión del derecho penal se dan cuenta de la realidad que existe al respecto, ¿no? Me interesa que nos cuente, doctor, ¿para todas las conductas hay un castigo o para todas las conductas a uno lo meten a la cárcel, contempladas en el código, evidentemente? Bueno, para todas aquellas conductas reguladas en el código penal, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría traen como consecuencia la posible privación de la libertad como pena o sanción por la realización de la conducta. Ok. Sin embargo, hay un mínimo de delitos, amenazas, injurias, en donde la sanción puede ser alternativa y esa decisión del juez o sanción de privación de la libertad o una multa o alguna otra sustitutiva de una u otra, ¿sí? Pero son los menores delitos. La inmensa mayoría, el 90, 95% de conductas delictivas previstas en la ley penal traen como consecuencia la imposición de una privación de la libertad, adicionalmente, con algunas otras secundarias, como puede ser la aplicación de una multa, pérdida de derechos familiares, prohibiciones de hacer algo, de ir a un lugar o tratamientos incluso. Ok. Excelente. Entonces, del catálogo que nos ofrece el código penal, bueno, no me gustó que nos ofrece, que contempla el código penal. Sí, porque no es como frutas y verduras, no queremos escoger. No es muy deseable el asunto. Del catálogo que contempla el código penal, se estima cuál es más fuerte y cuál es menor y de acuerdo con eso se adecua la sanción. Fíjense que tenemos acá una pregunta de Adrián Jiménez. Dice, ¿con qué autoridad acudo si robaron mi domicilio? Estamos hablando del delito de robo y a lo mejor estaría bueno que junto con la respuesta nos hablar un poquito del procedimiento, ¿no? ¿Qué espera uno o qué podemos esperar cuando nos vemos involucrados, ya sea como actores o como denunciados en un proceso penal? Muy bien. Si me permites contestar rápido la pregunta y luego abordaríamos la temática del procedimiento penal, el anterior y el actual. A la persona que amablemente hace la pregunta, pues definitivamente se tiene que denunciar el hecho ante la policía y ante el Ministerio Público. Suele suceder que primero se le informa a la policía, va a la policía al lugar de los hechos, recaba los primeros indicios que encuentra en la misma y es la misma policía la que llena el informe policial homologado y lo turna al Ministerio Público. Pero si ya aquí esto ya sucedió, entonces lo que pasa o lo que se sugiere es que directamente la persona vaya ante el Ministerio Público a presentar su denuncia. Actualmente son las denominadas o de centros de orientación de denuncias de la Fiscalía General de Justicia del Estado en donde agentes del Ministerio Público orientadores recaban estas denuncias, la catalogan si por ejemplo es un delito patrimonial en el caso específico con violencia o sin violencia para que se turne a una unidad de investigación. Ok. Entonces que se acerque al famoso CODE. A la autoridad investigadora y persecutora de delitos que es el Ministerio Público y la Policía Ministerial. Vale. Ahí está la respuesta para Rogelio. Perdón, Adrián Jiménez que nos preguntó. Ahora sí, doctor, si tuviera alguien comentarnos sobre el procedimiento, ¿qué esperar cuando iniciamos un procedimiento judicial en materia penal? Muy bien. Aquí es importante destacar, Uriel, que México a partir ya de alguna década para acá, algunos, por ejemplo, Estados como Nuevo León más tiempo, evolucionó o migró de su sistema de justicia penal que tradicionalmente era escrito a un procedimiento penal de corte acusatorio y oral. ¿Qué implica esta diferenciación? Que anteriormente se seguía todo el procedimiento inicialmente ante el Ministerio Público que era el que investigaba, recababa todas las pruebas de manera escrita. Posteriormente, el Ministerio Público ejercía la acción penal ante un juez también de manera escrita, remitiendo toda la carpeta o todas las constancias que recabara en su averiguación previa y luego ya se proseguía el procedimiento ante el juez, pero eminentemente de manera escrita, en donde incluso aquellos datos de información o pruebas que recababa el Ministerio Público ante el mismo, pues ya tenían un valor preconcebido que era a veces muy complejo, muy dificultoso poder derrumbar en un procedimiento de corte tradicional escrito. En Nuevo León, que fue el primer Estado que evolucionó o que intentó con este nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, tenemos que referir que en el 2004, siendo gobernador Natividad González Parás, impulsó una importante reforma al sistema de justicia penal. Ojo, y aquí me detengo un poquito. Al hablar de reforma de justicia penal, no me estoy refiriendo al derecho penal, el derecho penal sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque sigue en el código o en los códigos penales regulando conductas penalmente relevantes de acción o de omisión a los que le asocia una consecuencia. Si acaso le agregará alguna otra conducta delictiva o la hospital, pero el derecho penal sigue siendo el mismo. Lo que cambió es la forma de adjetivar el derecho penal a través del procedimiento penal. El procedimiento penal son aquellas reglas o mecanismos por virtud de las cuales se lleva todo un procedimiento para determinar si una persona que se considera responsable o probable responsable de un hecho penalmente responsable es o no autor de la conducta que se le atribuye y si es autor se le asocia una consecuencia. ¿Qué cambia con este procedimiento actual? En Monterrey a partir del 2004 se inició la aplicación de este sistema de justicia penal de corte acusatorio con delitos culposos aquellos tradicionalmente de accidentes viales. ¿Y qué implicaba? La averiguación previa que anteriormente existía en el sistema penal tradicional de procesal penal tradicional sigue estando en manos del Ministerio Público y la Policía Ministerial quienes son los encargados tanto en el anterior sistema como en el actual de investigar conductas que se estimen delictivas. conforme al artículo 21 constitucional solamente el Ministerio Público tiene la facultad de ejercer la acción penal salvo delitos muy específicos de acción privada. Pero por norma general es el Ministerio Público quien detenta la facultad de investigación y persecución de delitos. La investigación inicial la investigación desformalizada sigue estando en manos del Ministerio Público quien realiza todas aquellas indagaciones o pesquisas para determinar dos aspectos relevantes del derecho penal si se realizó una conducta prohibida o exigida por la ley penal y si una persona eso no es responsable de ese hecho. Esas son las dos vertientes sobre las que gira el derecho penal. Se hizo o no este hecho y tal persona eso no es responsable. ¿Sí? Una vez que el Ministerio Público en esta fase desformalizada de investigación determina que sí existe un hecho penalmente relevante que amerece sanción y que existe la probabilidad de que una persona lo cometió acude ante la autoridad judicial deduciendo su pretensión punitiva en donde ahora en este nuevo sistema implica que las audiencias que lleven la autoridad judicial en conocimiento de asuntos penales sean inminentemente orales y aquí ya las reglas cambian ¿y por qué cambian? Y esto es muy importante lo que anteriormente en el sistema tradicional en la averiguación previa tenía un valor preconcebido un valor preponderante de manera escrita ante un juez tradicional un juez penal tradicional que seguía un procedimiento escrito ahora en el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio que ya es obligatorio a nivel nacional desde el 2016 ya no vale es decir todos aquellos datos de información o medios de información que recabó el Ministerio Público en su fase de investigación ya no hacen prueba plena se tienen que informar se tienen que reproducir ante el juez quien en audiencia oralizada va a determinar si se convence o no en base a los argumentos aducidos por la fiscalía de que se realizó un delito y que una persona es responsable o no o bien los contraargumentos que haga la defensa pero si hay un vuelco total y completamente diferente en las tres audiencias judicializadas que se llevan para determinar si una persona es o no es responsable la audiencia inicial la audiencia intermedia y la audiencia de juicio excelente no pues cambia totalmente la estructura porque me da la impresión de que al llevarse de manera escrita todo el procedimiento como la forma tradicional anterior pues de pronto el juez podía resolver sin siquiera verle la cara a la persona que estaba condenando de pronto y así sucedía me acuerdo justamente que en mis tiempos de universitario que no hace mucho la verdad ayer no casi ayer se siente como ayer nos invitaron allá en Morelia a ver la premier de un documental que se llama presunto culpable presunto culpable se presume inocente algo así el asunto era que trataba de un caso de una persona que había sido condenado de esta manera y nos ponían imágenes y escenas de como las secretarias de los juzgados estaban tomando las declaraciones en su máquina de escribir tradicional y en realidad el juez pues con base en esos documentos dictaba su sentencia y una persona estaba recluso por haberse robado un oso de peluche o un cigs de tecat o cualquier bebida por cosas que uno dice debe haber otra salida debe haber como otra forma de arreglarlo y pues definitivamente si se pretende de dar una justicia pronta y expedita y justa justa valga la redundancia pues el procedimiento debe apuntar a garantizar eso déjame te hago una referencia Uriel en torno a ello y te digo porque yo lo viví en mi etapa de funcionario del Poder Judicial estatal y de la Procuraduría entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en el anterior sistema los jueces rara vez digo rara vez muy excepcionalmente lo decían pero casi no los jueces rara vez presenciaban los desahogos de pruebas ante sus juzgados por regla general lo que los presenciaban no era el secretario o era el escribiente o a veces hasta un meritorio con todo lo que ello implicaba de problemas de redacción sintaxis ortografía y a veces una coma en una palabra en una oración te cambia todo el contexto yo sé y que sucedía que el juez que no salía de sus despachos el secretario le llevaba sus proyectos el juez no mal leía las actuaciones y en base a esa lectura con todos los errores que pudiese o no tener tomaba su decisión si era una orden de aprehensión si era un auto de formar prisión o un auto de libertad o una sentencia condenatoria o absolutoria muchas veces como tú lo dijiste sin tener contacto ni siquiera con las partes procesales que en el anterior sistema las únicas partes era el acusado al defensor del ministerio público porque ni siquiera la víctima se le daban los derechos o se le reconocían los derechos como actualmente se le reconocen en este sistema a virtud de la reforma constitucional ahora este sistema de justicia penal de corta acusatoria y oral imprime uno de sus principios torales que es la inmediación del juez que quiere decir esto que ahora es el juez directamente quien presencia los debates y el desarrollo de desahogos de medios y de datos de información para generar su convicción es decir ya un juez ya no puede delegar su función de juzgar tiene que ser él quien recabe de manera directa a través de este principio de inmediación y otros tantos que convergen en él si lo que ante él se desahoga lo convence para determinar si se acredita la realización de un hecho que amerite probablemente sanción penal y si se acredita la responsabilidad o no de esta persona en tal hecho pero es un vuelco muy importante no solamente en normas ordinarias Uriel sino también de la cultura del abogado ahorita como maestro universitario te digo que los alumnos que no habían visto derecho procesal penal por darle un nombre genérico llevan un enorme ventaja sobre aquellos abogados que nos formamos con el anterior sistema ¿por qué? porque no están contaminados y al no estar contaminados implica que están adquiriendo del brebaje directo este nuevo procedimiento no van a tener aquellas confusiones es que el anterior sistema era así y el nuevo es así en cambio aquellos que sí discurrimos por el anterior sistema y ahora el nuevo hay un choque frontal de culturas que implica como normalmente nos decían cámbiate el chip ponte un chip nuevo analiza este nuevo sistema ve lo favorable que tiene analiza lo discutible y procura cambiarlo porque al final de cuentas ya no va a haber marcha atrás en este sistema este sistema como el anterior no quiere decir que el anterior sistema estuviera mal ya estaba ampliamente rebasado era ineticaz este sistema tampoco quiere decir que esté 100% bien es perfectible y de esa perfección debemos de buscarla aquellos aplicadores del derecho a través de jueces de ministerios públicos de defensores públicos o privados pero también y aquí es la enorme situación que a muchos colegas abogados nos preocupa a través del poder legislativo tenemos en la actualidad y sabemos que así es por mandato constitucional que cualquier persona con el apoyo partidario o independiente puede llegar a ser diputado puede llegar a ser senador sin ni siquiera ser abogado y sin tener conocimientos básicos de lo que es realizar una norma y de ahí advertimos que muchas ocasiones las normas jurídicas que son aquellos que llevan a un procedimiento de cualquier índole a los gobernados pues traen errores traen situaciones adversas o no muy acordes a la realidad porque a lo mejor a nuestros legisladores no tienen ese feeling jurídico para la realización de una norma y de ellos surgen las normas jurídicas que nos rigen a todos nosotros como gobernados de pronto el poder judicial se tiene que quebrar la cabeza para aplicar aquello para que tenga sentido o empezar a legislar con jurisprudencias porque la cosa no cuadra de ahí vienen las concesiones de los amparos ¿por qué concesiones de los amparos? porque la norma ordinaria trae errores de sintaxis de muchísimas situaciones hubo en una ocasión una reforma que se hizo al código penal de Nuevo León en donde dejó si sanciona el delito de violencia familiar estuvo como una semana sin sanción y todas las personas a virtud de que no había sanción salieron en libertad imagínate la injusticia para aquellas personas víctimas de esos delitos que se vieron desfavorecidos por esa reforma que se les fue de noche a nuestros legisladores pero al final de cuentas yo sí pugnaría porque mínimamente nuestros legisladores pusieran más atención en el desahogo de su función legislativa a la hora de crear leyes y normas jurídicas claro si no cuento con el perfil me asesoro me encargo de cumplir con los expertos que tengan su equipo de asesores jurídicos sé que la mayoría de los legisladores diputados y senadores tienen sus propios integrantes de jurídico y que además cada congreso tiene su propio departamento jurídico no sé si se den abasto no se den abasto pero lo que sí es no resulta explicable es por qué si tienen sus herramientas jurisdiccionales internas a través de abogados pues se les encuentran esas pifias legales claro pues un trabajo desafiante y perfectible como mencionábamos vamos a ir a otro corte doctor les invito a que nos sigan dejando sus comentarios y preguntas estamos hablando sobre derecho penal y regresando del corte abordaremos el tema del amparo que por ahí ya se nos metió en la conversación y te quiero invitar a que consideres si es que te interesa el derecho o tienes planes por ahí de formarte como abogado que consideres la oferta académica de la Universidad de Montemorelo ingresando a la página oficial de la universidad por ahí va a aparecer y también en el Facebook que se llama Escuela de Derecho UM estaremos encantados de asesorarte y de hablarte de nuestra oferta académica ya regresamos ¿qué tal? pues estamos de regreso aquí en T&T Legal estamos hablando sobre asuntos de derecho penal y de amparo me acompaña el doctor Martínez que es especialista en el tema bienvenido de nuevo doctor gracias por acompañarnos es un placer tenerlo acá y estábamos hablando acerca de el procedimiento penal de todas las etapas que va a implicar y de la principal característica que el nuevo procedimiento tiene al juez más como protagonista del asunto y implica la oralidad entonces de pronto los abogados que fuimos formados con el sistema anterior tenemos como que aprender un nuevo lenguaje y la ventaja de los nuevos estudiantes será que bueno van a aprender el lenguaje nativo por así decirlo pero bueno doctor me gustaría que nos hablara por ahí ya lo mencionó acerca del amparo y es que hablábamos de que de pronto la ley puede tener huecos o puede de pronto en el procedimiento existir situaciones que nos desfavorezcan injustamente y bueno cómo le hace el ciudadano para para defenderse de una sentencia injusta o de pronto de que le violen algún derecho fundamental cuéntenos básicamente de qué se trata el amparo y como para qué nos sirve a los ciudadanos saber que existe el amparo o quién es esta señora o de qué estamos hablando muy bien bueno el juicio de amparo es una herramienta constitucional de la cual dispone todo gobernado cuando estime que un acto de autoridad y ahora con la reforma que se le hizo a la ley de amparo del 2013 y a la constitución también de particular que actúe en preponderancia de actos de autoridad es cuando estima que se le violenta un derecho humano o una garantía constitucional valga la redundancia prevista en la constitución general de la república que implica esto que cualquier autoridad llámese de procuración de justicia de impartición de justicia en el ámbito de legalidad autoridad administrativa autoridad policiaca etcétera que realice una acción o incluso una omisión si esta el particular estima que le violenta un derecho humano puede acudir ante el poder judicial federal en competencia original un juez de distrito reclamando la vulneración de este derecho humano y ello es a través del juicio de amparo referí que es una herramienta constitucional son tres las herramientas constitucionales que se cuentan el juicio de amparo que es exclusivo de los gobernados como personas físicas o personas morales pero existen las otras dos herramientas constitucionales que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que son acciones o herramientas constitucionales cualificadas para que ciertos entes públicos puedan realizarlo cuando hay una invasión de soberanía o cuando hay una invasión legislativa ok y es que entendemos por ahí al estudiar en la academia teoría del estado que estos tres poderes clásicos que a través de los cuales el estado se organiza tienen esta característica de que deben equilibrarse para funcionar y de pronto estas herramientas son útiles para eso pero para los gobernados según entendí el amparo es el bueno exclusivamente y no necesariamente tiene que ser a consecuencia de una resolución judicial puede ser entonces de un acto administrativo en una dependencia de gobierno una detención la policía digamos porque hayas transgredido alguna cuestión de algún reglamento de tránsito te retienen basta por 36 horas tú puedes combatirlo a través de un juicio de amparo puesto que es una privación de la libertad ok y cuando hablamos de derechos humanos que bueno también fue otro impacto legal para la generación jurídica ¿a qué nos referimos en general? porque de pronto hay personas que podrían considerar cierta afectación como viable para tramitarse por juicio de amparo pero de pronto no es esa la vía me acuerdo mucho de mi maestro de penal en mis tiempos era un maestro muy peculiar me acuerdo que en ese tiempo era agente del ministerio público un señor pulcro con una barba perfecta pero era muy sarcástico entonces nos ponía ejemplos que nos hacían reír demasiado pero luego nos nos pedía la respuesta y ahí es donde nos atorábamos nos decía que llegó la señora del vecindario muy enojada al ministerio público a reclamar que alguien había cometido el delito de brincamiento de barda y asustamiento de personas cosas que de pronto no están muy calificadas por ahí en nuestro catálogo y de pronto me hace pensar que la gente podría pensar en ciertos actos de que la policía me hizo algo pero realmente no son viables para el procedimiento y menos para un juicio de amparo ¿qué cosas o qué los derechos humanos en este sentido nos pueden o sea ¿de qué se trata esto para poder proceder con el amparo? Primero quiero aclarar algo en torno a tu maestro brincamiento de barda y asustamiento de personas si es delito allanamiento de morada y amenazas pero a lo mejor lo dijo en otras palabras la persona como un denominador que no domina el lenguaje jurídico es que la persona brincó la barda y se metió en mi caso pues es un ya el operador jurídico es el que tiene que encasillarlo con la terminología correctamente es el allanamiento de morada probablemente y una amenaza en torno al juicio de amparo el juicio de amparo es un procedimiento bastante noble y que ya como maestro de hace mucho tiempo en la universidad en donde incluso tengo una obra de texto publicado de derecho prozal de amparo que aquí la he llevado cuando me han invitado a dar clases y en la universidad no se diga es una ciencia jurídica el juicio de amparo a la cual desde mi perspectiva cualquier otra rama jurídica tarde o temprano viene a caer llámese derecho penal derecho civil derecho familiar derecho mercantil derecho fiscal derecho administrativo cualquier rama jurisdiccional o cualquier acto de autoridad tarde o temprano puede verse vaya puede verse investigado puede verse inmiscuida en un procedimiento de amparo ¿por qué? porque los jueces constitucionales que aplican y conocen de la materia de amparo su única herramienta para analizar si el acto de autoridad es constitucional o no lo es es decir si viola o no viola derechos humanos y es o no es legal es la ley de amparo pero sobre todo la constitución y que conforme a criterios internacionales y tesis de jurisprudencia a las cuales tú dices cuenta se ha ido magnificando a través de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados del Circuito en el sentido en el sentido de que debe de brindársele un efectivo acceso a la justicia a los gobernados de que se le debe dar la máxima protección que se debe de actuar conforme a los principios por persona etcétera 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 es decir el juicio de amparo es tan noble tan noble que busca verificar que cualquier procedimiento constitucional no solamente cualquier procedimiento legal perdón no solamente se haya ajustado a la normativa aplicable a esa materia sino que además no violente los derechos humanos previstos en la Constitución tú acabas también de referir sobre los derechos humanos ¿qué son los derechos humanos? en lo personal yo no he encontrado a la fecha una definición que a mí me satisfaga la mayoría de los autores más o menos coinciden en que son aquellos lineamientos gubernativos o aquellas normas jurídicas que establecen los requisitos mínimos para la subsistencia y dignidad de la vida del ser humano entre ellos la vida la propiedad la posesión la asociación la seguridad jurídica aquí hay un rubro que sí es importante destacar a ver la reforma del 2011 a la Constitución en el artículo primero de esta dio un vuelco de los derechos constitucionales y garantías constitucionales para ahora hablar de derechos humanos y garantías constitucionales son dos aspectos muy diferentes el derecho humano es aquel sustancial que necesita el gobernado para una vida digna la vida la libertad la propiedad un medio ambiente sano libertad de asociación libertad de pensamiento libertad de expresión etcétera esos son derechos fundamentales derechos puros sólidos que solamente el hombre el humano hombres y mujeres se hacen acreedores a ellos por el simple hecho de ser personas pero ojo sí pero también para allá vamos porque se está dando todavía una protección mayor el medio ambiente el medio ambiente es algo que probablemente sea intangible pero que afecta al ser humano ok el agua potable la vivienda digna el que si no pagas un recibo de agua no te puedan cortar el agua porque te afecta tu dignidad humana esos son derechos sustanciales que se denominan derechos humanos pero a ver estos derechos humanos que tú tienes se te pueden transgreder sí o no claro que se te pueden transgreder hay dos formas se te pueden transgreder desde el punto de vista legal y correcto siguiendo todos los esquemas jurídicos para ello por ejemplo te pueden privar de la libertad sí, sí cometes un delito pero para que te impongan una condena se necesitan cumplir ciertos requisitos estamos de acuerdo esos derechos humanos sí se te pueden transgredir o restringir pero se tienen que cubrir una serie de requisitos que se denominan garantías constitucionales las garantías de seguridad jurídica principio de legalidad garantía de audiencia adecuada defensa oportunidad de ofrecer pruebas etcétera es decir que para que una autoridad te pueda violentar este derecho humano tiene que seguir una serie de requisitos denominados de seguridad jurídica para que válidamente pueda hacerlo para que sea legítimo ¿qué sucede si no respeta estas garantías de seguridad jurídica? simple y sencillamente no te puede violentar tu derecho humano la falta de fundamentación la falta de motivación la falta de pruebas la no transversión de la presunción de inocencia etcétera tiene injerencia tiene injerencia en derecho penal y en toda rama del derecho porque efectivamente se relaciona con los derechos humanos o fundamentales o estas garantías a las que ha referido y pues va con todo es que al final de cuentas el derecho humano se te puede transgredir o violentar a través de diversas ciencias jurídicas a derecho administrativo fiscal civil mercantil familiar penal derecho marítimo derecho bancario etcétera etcétera por ahí ahorita por ejemplo traen el problema bancario de lo de cierto banco de la localidad que andan los ahorradores emproblemados y a un juez de amparo ya por ahí concedió la entrada o la admisión a una demanda constitucional de amparo argumentando precisamente violación a los derechos humanos de este ahorrador que con motivo de la situación en la que incurrió este banco pues se ve afectado realmente el juicio de amparo por eso yo lo estimo como desde mi humilde perspectiva la reina de todas las ciencias jurídicas y es eminentemente mexicano ok tiene sus orígenes acá tenemos una pregunta doctor dice Ángel Colunga es una pregunta de opinión dice ¿qué opina de la implementación de las tecnologías como lo son las videoconferencias para la impartición de justicia en materia penal cuando el investigado se encuentra en sala de audiencia y su abogado enlazado por computadora ok ¿así es? ¿es así ahora? sí, sí, sí bueno cuestión de opinión esta situación de la utilización de herramientas de la tecnología para desahogar audiencias obedece a una situación excepcional de salud pública que vivimos en México claro este sistema excepcional de salud pública implica que la justicia no se pueda quedar estática la justicia se tiene que seguir aplicando y buscando su aplicación si no es de manera presencial a través de la utilización de herramientas tecnológicas así es la implementación de estas herramientas tecnológicas ya lo ha dicho el Consejo de la Judicatura Federal que regula el Poder Judicial Federal y los consejos de la Judicatura de cada entidad federativa que como medida excepcional emitieron acuerdos generales para la implementación de estas herramientas tecnológicas para poder desarrollar en tiempo real en audio y en de manera directa aunque sea de manera no presencial pero sí por videoconferencia el desahogo de audiencias pero además en contestación a lo que dice tu radio escucha hay que referir que también está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales la utilización de herramientas tecnológicas entonces no es algo nuevo que conforme lo estén emitiendo estos consejos de la Judicatura sino bien en el Código Nacional de Procedimientos Penales que ahora a virtud de esta situación excepcional que estemos viviendo lo estamos viendo mayormente utilizado pues bueno hay que ser racionales con los fines que persigue la justicia entiendo por ejemplo que dice la persona que hace la pregunta que el acusado o el imputado o el indiciado está en un lugar y la defensa está en otro aquí si se brinda el respeto fiel a la adecuada defensa creo yo que no impacta no impacta en ese sentido en cuanto pueda tenerse una debida comunicación entre el cliente y su abogado defensor al final de cuentas que es lo que debe de subsistir que el juez presencia el desarrollo de la audiencia que esté el fiscal que esté o no la víctima no es requisito de formalidad que esté eso sí el imputado o el investigado y que esté su defensor en el desarrollo de la audiencia que es lo que ha estado pasando se ha estado magnificando la utilización de estas herramientas para el desfogo de audiencias iniciales intermedias y algunas otras de juicio e incluso de audiencias de control judicial han estado fallando los sistemas no llámese la plataforma utilizada por cada poder judicial para el desfogo de la audiencia sino la herramienta de conducción de estas voces y datos que es el internet si el internet falla si la luz falla bueno ahí sí se rompe el principio de inmediación de adecuada defensa de argumentación contra argumentación etcétera pero creo yo que en la medida en que se respete en una videoconferencia de desahogo de una audiencia los principios de inmediación del juez que el juez presencie la audiencia que esté el fiscal con la víctima el asesor jurídico no el imputado y el defensor y tenga una buena calidad de señal de audio y de imagen puede ser válidamente desahogado una audiencia no desconozco y también aquí hay que apuntar que por ahí hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hace referencia a este tipo de utilización de herramientas que posiblemente pueda llegar a romper el principio de inmediación ya que el juez no puede presenciar de manera directa de manera presencial las cuestiones físicas o faciales de la persona que está desahogando la audiencia pero es una no recuerdo ahorita de memoria si es jurisprudencia creo que es una tesis aislada en ese sentido que pudiese llegar a romper el principio de inmediación al no estar el juez directamente presenciando el desahogo de la audiencia claro y es que el asunto pues como usted menciona es de salud pública y nos agarró de sorpresa a todos ¿no? yo creo que no estábamos preparados tanto las instituciones como los profesionales para este cambio tan radical pero hay que adaptarnos definitivamente hay que ajustarnos a las nuevas realidades que estamos viviendo y por último para contestar la pregunta le haría una contra pregunta a la persona que la hizo ¿qué sucede si él es el defensor de esta persona que está detenida en un centro penitenciario que no los pueden trasladar por la cuestión del coronavirus pero lo que se está argumentando la audiencia es la modificación o que quiten la medida cautelar de prisión preventiva para que él salga de prisión yo creo que yo no me opondría al contrario incluso a mí me tocó una audiencia a nivel federal de ese tipo de verificación de medida cautelar en donde a través de una videoconferencia con un juez federal y estando mi cliente detenido en un centro penitenciario aquí en el estado se ordenó su libertad con motivo de la modificación de la medida cautelar ok cumple su función al final de cuentas ahí está la reflexión Ángel y pues doctor se nos fue el tiempo se nos pasó bien rápido como decíamos y antes de despedirnos me gustaría a nombre de la producción en nombre de la escuela de derecho regalarle este par de libros gracias que son de nuestra editorial de Gema Editores uno se llama El deseo de todas las gentes tiene historias para crecimiento personal muy importantes y este se llama Descubre tu valor y sé feliz para su biblioteca personal gracias con mucho aprecio y afecto a la que puedan ser de bendición muchísimas gracias muchísimas gracias y pues invito también a nuestros seguidores a que se den una vuelta por la tienda de Gema o la página de Emprendum que los estudiantes de la Universidad de Montemorelos están ahí con un proyecto bien interesante que adquieran literatura que les haga crecer esto ha sido todo por ahora y pues nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde en Tien Talk Legal bendiciones gracias 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 por ver el video.